Gente, en el día de hoy vamos a jugar Plantas para los Zombies 1 Un juego que es un clásico porque casi yo creo que casi todo el mundo lo ha jugado Pues si wey, no mames Es un juego que salió hace rato, hace mucho tiempo y bueno Vamos a colocar acá, me piden no, vamos a colocar Games Joshua Como el nombre del canal obviamente y bueno Ahorita cuando vayamos más adelante le voy a explicar un poquito de cómo vamos a llevar esta serie Si es una serie que sea larga, una serie que sea corta, entonces se cuento Pero bueno, esto se lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Gente, perdón porque se ve ahí como unos bordes, unos bordes en negro ahí Pero es que bueno, así viene el juego y pues caja aquí se puede hacer Vamos a iniciar aventura gente Y bueno, les voy a estar explicando un poquito de cómo es este juego Este juego, yo creo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Este juego trae 5 mundos que es un modo historia Por ejemplo, el primer mundo que es el normal en el que vamos a jugar ahorita Aunque lo que vamos a jugar ahorita es un tutorial El segundo mundo, el tercer mundo, el cuarto mundo y el quinto mundo Son 5 mundos Lo que yo quiero hacer con esta serie es que cada episodio sea un mundo Por ejemplo, este episodio vamos a pasarnos todo el primer mundo Segundo episodio, el segundo mundo que es el de noche El tercero que es el de piscina Y el cuarto que es el de piscina con niebla Y el último que es el quinto que sería ya en el final y que sería en el tejado Ustedes dirán, bueno, pero bueno, nomás hace 5 episodios la serie ya se acaba Pues no, porque también toca pasarse los minijuegos O sea, yo me quiero pasar el juego al 100% hasta lo que se pueda Porque hay unas que son vainas infinitas Entonces, imposible pasar obviamente porque es infinito Es que te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo Pero eso, quiero, por ejemplo, completar lo del árbol de la sabiduría Jardín Zen, tenerlo bien bacano Tener todos los... El sitio donde almacenar las plantas del jardín Zen, mejor dicho Pasarme todos los puzzles, minijuegos, etc, etc Y pues eso, ¿no? Ah, también todos los logres, entonces, bueno Así que tampoco hay que hacer una serie tan corta, ¿no? Amigo Kofa Pero eso sí, va a durar mucho, mucho los videos Pero yo voy a tratar de resumir lo máximo posible, sinceramente Y eso, miren gente, aquí nos pasamos al primer nivel Que es un tutorial Que bueno, es un nivel que nos dan unas plantas y todo eso A ver, voy a hacer un corte hasta que ya consiga donde está todo el... Todo el nivel así entero, completo, lleno de... Todo con pasto, porque está ya más como un tipo tutorial y es aburrito ese cuento Así que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando ya estemos con toda la arena llena Toda la arena Todo el... Todo el patio lleno de Cepa Así como que inicia lo bueno, ¿no? Así que vamos a... Bueno, creo que les coloco una cámara rápida, ¿no? O no, mejor un corte Así que bueno, seamos para el corte Bueno gente, ya aquí conseguimos esta vaina O sea, yo creo que ya después de esto ya técnicamente ya tiene que seguir donde está todo el pasto Cepa, como le queda así, que tiene como lo más interesante, ¿no? Eh, vamos a ver Sí, ya creo que sí, ya Sí, ya Bueno, ahí sí empiezo un poquito lo interesante Obviamente estaré haciendo unos cuantos cortes de niveles O los colocaré en cámara rápida como para tampoco dejarlos perder tanto Pero porque... Hago eso porque mejor... No sé yo por qué me trago tanto hablando cuando estoy haciendo un video, ¿sabes? No sé Yo en realidad no me trago así cuando hablo Sino que como unos videos, no sé Me pegan como unos nervios raros, no sé ¡Brother! Pero voy a tratar de relajarme un poquito más no ahí Pero el caso Eh... Estaré haciendo unos cuantos cortes Ahí que unos episodios que sean más interesantes Un episodio no, unos niveles que sean más interesantes Porque hay unos que son aburridos Otros que no Y pues como para que el video no dure unos 30 minutos Porque supongo que con todo completo duraría una hora Si no me equivoco Así que voy a tratar de resumirlo por ahí hasta mínimo 10 minutos O 8 o menos o más Porque es que no me gusta tampoco traer tantos videos Así que duren tipo 10 minutos Bueno, 10 minutos sí Pero que no duren 20, 30, 40, 50 Nada, eso no me gusta Porque me gusta como traerlo todo más... Más que... Más resumido Y sea más fácil de ver el video Si me entiendes O sea que no... Nomás entras ahí a YouTube Deja el video un momentico y listo Y así, ¿no? Como para que no sea tan pesado el video Por decirlo de alguna manera ¡Quiero visitas, chingada madre! A ver, ya viene la última oleada Salto final Perfecto Vamos a pasarnos el nivel Vamos allá al nivel 5 Nos faltaría nomás 5 niveles Para terminar el primer mundo Vamos a tirar una peta cereza ahí Para acabar con todos esos zombies rápidamente Y eso es lo que da el de arriba Sí, perfecto Ahora me dan una pala ¡Ah! Y ya me acordé Ya me acordé como es este cuento Aquí te da una pala Tengo un mini tutorial de como usar la pala Aunque creo que todo el mundo sabe como usar una pala ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Y eso es bueno Coloca como un minijuego bien divertido Que es el de... Creo que todavía no sale Si no me equivoco, no sé O creo que... Si no me acuerdo Creo que después de esto Te colocaba el juego ese De los bolos que todavía hay que tirar la... La nuez, ¿no? Bueno, aquí dice... ¡Buenos días! Este es Crazy Day El clásico Crazy Day El del zombie... El del planta por el zombie 2 Es muy distinto Es como más... ¿Cómo decirlo? Como más animado ¿Sí me entiendes? Como más family friendly, ¿no? Este... No, family friendly no Pero sí como más animado Más para los chicos Así, ¿sí me entiendes? Pero bueno A ver Acá ya viene este minijuego Que es un minijuego Que es muy bacano Y creo que por acá en este minijuego Podemos conseguir un logro Que es el logro de pegarle 5 zombies Con la misma nuez Y eso A ver Aquí está El nivel cociente Que, por ejemplo, aquí mira Tú colocas una nuez Y la tiras Y la nuez Bueno, va rodando por el mapa Y le pega los zombies así La nuez es esta Por ejemplo, cuando es alguien Por ejemplo, un zombie así Le quita el escudo primero Y luego lo mata O sea, descuida a calvo Y luego tan ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? La nuez es esta Que es como roja Pero te explico mejor Por la nuez es esta Por ejemplo, mira Bueno, miren la roja Como lo que hace Que no sé si Es que la roja No sé La roja mejor la guardo Pero bueno Eh, qué decir Por ejemplo, mira Si hay un zombie con el cubo Tú le tienes que pegar Tres golpes Para quitarle Que quede calvo Que quede sin protección Y luego si lo puedes matar Y esta lo que hace Es explotarlo Y no solo a uno O sea, es también explota Por ejemplo, si lo tiro ahí Aquí, mira Explota a todos esos que están ahí Bueno Eh, la río un poquito rebelde A ver, vamos a ver Ya se acerca Ya falta esta No sé ni qué estoy haciendo Pero bueno Ahí está Asalto final Ya viene lo último Perdón si escuchan Como un taladro O algo así Como si estuvieran Taladrando o algo allá Pero es que justo O sea, justo Se colocaban aquí A construir Entonces, ajá Entonces, no sé Es que no sé si se escuchará Pero yo por si acaso Salto la voz más o menos ahí Como para que no escuche Tanto Porque es que Están construyendo ahí abajo De la casa Entonces, ajá Ahí andando el sonido Vamos a ver, gente Ya con esta Si ganamos Ya ganamos el nivel Bueno, pasamos el nivel Uf, aquí está Esta papa explosiva Fue la reclave Fue la reclave Y ya con esto Ganamos el nivel Y nos dan una papa Pum, gente Vamos con el siguiente nivel Gente, para ver Que es que nos sale Ahí está Nivel Casa de Gameyoshua Y sí, efectivamente Gente, miren Ahí está El zombi olímpico Que es un zombi Que, a ver Les explico Hay un cuadro A ver Este Que no sé cómo explicar Digamos que tú Colocaste una nuez Para proteger Tus plantas De ahí para atrás Bueno, ese zombi Lo que hace Cuando tiene el palo Ese en la mano Lo que hace Es que está cerca De la papaya De la nuez Y en el mes de comer Se la coge Coloca el palo Y la salta O sea, que se salta Las plantas Una planta nomás Y ya Un cuadro de plantas Se la salta Y ya la otra No, ya pierde La que es el palo Ese Y ya sigue andando Como un zombi Normal Como un zombi Pero Ya cuando tiene el palo Toda rápida Esa cosa La habilidad Esa que tiene Él Que le acaba de decir Así que vamos a ver Voy a hacer un curso Hasta que aparezca ese zombi Porque es que Los niños De la planta De los zombis En el inicio Son como WSR Y entonces Cuéntate Ajá Voy a colocar esto aquí Uy, el zombi De abajo Bueno, el zombi De abajo Está todo bien Uy, gente Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí arriba Miren lo que le digo Fíjate que capaz Que las plantas Lo matan ahora Mira, ahí está Salta Y en ahí le coloque La pala Para que se muera fácil Pero si Esa es la habilidad De él O sea Se la salta Aunque también Lo puede matar Cuando está llegando O sea No necesariamente Se tiene que morir Ya cuando haga el salto Lo puede matar Ya cuando tenga El palo en la mano Cuando se corre Entonces cuando lo puede matar Eso no pasa nada Da igual O sea Ya se cerca La oleada final Así que vamos a ver Vamos en el nivel Mira, aquí está Otro Y hacer justo el corte Pero no Aquí está el otro Mira, ahí está Se salta Bueno, ese Creo que no le coloco nada Vamos a ignorar Ese que se muera Y que las plantas Lo maten Pero si ven Antes iba rápido Porque cuando tenía el palo Y ahora que gastó La habilidad Por decirlo de alguna manera Así Pues ya va lento Como si fuera un zombie Normal de esos Que están por ahí Bueno, yo creo que No va a ser ningún coste Porque ya estamos cerca Igual ya de la De la De la De la salto final Y eso Estamos Si ganamos este nivel Pasamos el nivel Si nos faltarían Nomás tres niveles Para pasarnos el primer mundo Si no me equivoco Y eso Aquí está Se aproxima Una gran horda De zombies Y aquí está El salto final A ver Acá nos aparece Solo uno Pensé que no iba a aparecer Más sinceramente Acá está el trabajo No sé si colocar Una peta cereza Como para No, pero es que Dejé que pasar Eles Soy tonto también Bueno, ya ganamos Bueno, ya ganamos el nivel Si o si Y nos dan La lanza instante Esa de lleno Así que Vamos para El siguiente nivel Gente Bueno, aquí ya Partida En nivel Uno Bueno, en nivel Uno Mundo uno Y nivel siete Como pueden ver Ahí abajo A ver Espérate Veo Uy, ya el video Va durando Veinte minutos Gente Veinte minutos Lo que me va a tocar Recortar Para que el video Dure como mínimo Como mínimo Unos quince minutos Porque no creo Que dure menos De quince minutos Digo, de diez minutos Es casi imposible Por ahí unos Trece, doce, quince minutos Como mínimo Le pongo yo Que vaya a durar Bueno, también También tienen muchos cortes Sinceramente Porque es que Los niveles así Al inicio Son como aburridos Más cuando Uno está apenas colocando Las girasoles Eso también es súper aburrido La verdad Ya estamos a punto De pasarnos de nivel Gente Aquí no aparecen dos textos Y bueno, voy a esperar Que me dé esta Aquí está, aquí está Para completar esta vaina Perfecto Completamos la línea De la de La lanzadizante De hielo Y miren Como pueden ver La lanzadizante de hielo Lo que hace es como Relentizar a los zombies Y ese cuento Y le pasa haciendo daño He intentado Llenar la línea De las minas esas Por decirlo así Pero es que es casi imposible Porque literalmente Ahí como arriba Como pueden ver Lo que está pasando Eso pasaba cada rato Los zombies Llegaban Y pum Las activaban Entonces morían Bueno, ahí como que Se la va a comer ¿No? Bueno, explotó Bueno, es casi imposible Completar la línea Ya completamos el resto de líneas Pero esa Dios mío Dios mío Esos zombies Zombies son No es que sean tan molestos Pero en un futuro Posiblemente sean Un Es como pisar un aleco O sea, es en un futuro A ver, vamos a recoger Aquí las plantas carneras Que nos dan Y vamos para El siguiente nivel Gente Vamos ya El siguiente nivel Ay, creo que ya Ah, sí, sí, sí Y aquí me van a elegir Mis propias plantas No las que O sea, como ustedes Pueden ver los niveles pasados Literal Yo entré como Tenía casi plantas Uff Me inicié a nivel ensay Y ahora que aquí Ya puedo elegir Las plantas Que son las que quiero jugar Vamos a ver con este Y es irmazo De lo que es irmazo Pero no, no, no Con este combo Por decir así No, que más atapos Es que se dan Tan equites Vamos a ver Que tal nos va En este nivel Pero te quiero ver Cuántas banderas tiene Vamos a ver cuántas banderas Tienes Ya no estamos salgando Mucho el final de este mundo Así que creo que Debe tenerlo con Una, dos, tres banderas Bueno, tres banderas Tampoco Una bandera Tenía, en serio Y aquí no Una, dos, tres banderas Tenía una Pero bueno Bueno, ahí ya Torra No sé ni qué dije Sabía cirujito Pero no lo dije Todo equites Pero bueno Ahí están las plantas carnívoras Mira, aquí lo que ustedes Vean lo que hacen Las plantas carnívoras Aunque quiero que Ya todo el mundo sabe Pero sí, obviamente Su nombre es Planta carnívoras Que supone que Tiene tremenda boca Y tiene un sol En el frente Pues se lo va a comer Pues sí También es que Yo soy muy equites Ya con este nivel Pasamos al nivel Número nueve Del primer mundo Y luego de Pasarnos al nivel nueve Nos dan una carta Que nos llevaría ya Al nivel final De este mundo Si no me equivoco Si no me equivoco Por favor Meten a este zombie rápido Que quiero llegar al Al ¿Qué? Al nivel nueve enseguida Bueno Por fin Ahí está Nos dan a repetir Ahora si no me creo Que se llamaba así Que era Como la lanzanizante Pero disparaba dos Dos cositas de esas Dos Guizantes Sí, repetir Se llama Así que vamos Para el siguiente nivel Gente Agachate y conocelo Agaprate Pruna Pruna Ahí está Vamos para el siguiente nivel Número nueve Que sería Ya casi el último nivel Vamos a ver Vamos a llevar Obviamente Pues El girasol Pero es que Ahora que estoy con la duda Si ya no me la repetiré Porque la repetiré Una carta Una planta Que es muy cara Pero es muy efectiva Entonces no sé Bueno, ahora si sabes Porque es que es muy Es muy cara Muy costosa Porque vale 200 soles 200 soles Como la moneda peruana Soles Si no me equivoco Perú La moneda peruana Se llama soles Ahora es que no Y no sé Me fue una por Twitter Te imaginas No Mano, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Aquí deben hacer mínimo Unas dos banderas ¿No? A mí no Sí, aquí están Dos banderas Así que vamos a ver Que el tan nos va En este nivel Ahí está gente Asalto final Uy Al piba jugando Casi 40 minutos Bueno, bueno Este video Duró al mínimo 16 minutos Por ahí Pero bueno Que se puede hacer ¿Sabes? Ya, eso al día Al final no la pasamos Súper fácil Porque la planta carnívora Hace un buen trago Excelente trago Mejor dicho Vamos a pagarle De más a estas Plantas carnívoras Vamos a pagar Unos cuantos zombies Ahí A ver Si la planta carnívora Que está ojo Donde está el zombie Con el QS Termina de comer Y se come el zombie rápido Estaría súper fenomenal Ok ¿Quién no lo hace? Bueno La terminó matando Ya casi Si ya la terminó matando Ya está la gente La carta Para llegar al nivel Final de este Primer mundo ¿Qué más hay? A recogerla Uy Pensé que se había Buscado el juego Acá está Estimados Vamos a asaltar Tu casa Esta noche Disculpe las molestias Atentamente los zombies Bueno A ver Los zombies son un poquito Un poquito Aquí está Gente Último nivel Ya De este mundo Vamos a ver Qué tal Nos va Este Voy a hacer Unos cuantos Cortes Ahí O sea No voy a recordar Todo el nivel Tipo hasta el final O de pronto Si O sea Voy a hacer Unos cuantos Cortes Hasta donde Este Como Más épico Por decir así Así que vamos Ahí Para ver Cada vez que Hay una parte épica Pues les estaré mostrando Tengo un poquito Tengo un poquito Ya ronca Me fastidia Ya la No sé La tengo Aquí A ver Por el momento Tengo una Alineación Por decir así Bien Ahí están Las platicas La carne Al frente Y Tengo Tres petas Cerezas Y una De esas Y pues Ya nos estamos Acercando A la oleada Final Gente Que emoción Para Emoción Bueno Aquí vienen Los tipitos Esos que fastían Un montón Pero bueno Vamos a ver Que nos va No te imaginas Que pasamos a nivel Bueno Ay Dios mío Vamos a ver Que tal nos va a ir Más ahí Un poquito Más adelante Ya estamos Sacando Mucha La oleada Final Y se acabaron De comer La mina Allá abajo Que no hay Cazacreda Pero bueno Que se puede hacer Gente Ya Asaltos Finales Quiero hacer Un logro Aquí Que era El de matar A un poquetón De zombis Con la pesta Cereza Si lo podemos conseguir Vamos a eliminar Toda esta cosa Rabia Ay Dios mío A ver Creo que si la coloco Ya no pasa nada Vamos a ver Y 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 Si Y Y Muchos videos, compártelo con sus amigos Y nos vemos en un próximo video gente, adiós Que lindo día para salir a andar en moto Pará, emoción Ni prendí la moto Es el perro motociclón